Hola, me llamo Juan Pablo Ciade, soy de Ciudad Juárez, Chihuahua, vivo en El Paso, Texas, pero trabajo aquí en Ciudad Juárez. Mi profesión soy chef. Viví en la ciudad de Beijing del año 2008 al 2014. Me llevó el aprender el idioma y a expandir mi conocimiento en la cocina china. Diferente a lo que es la comida china que se ve en el exterior del país, como se ve aquí en México o en Estados Unidos, en aprender las bases. Me acostumbré fácil por el hecho de que cuando me fui a Beijing, estuve solamente estudiando el idioma para poderme entrar en la cultura y todo lo que es derivado al país. Me sorprendió lo grande que es China en todos los aspectos, la historia tan vasta que tienen de tantos años y lo moderno también que uno no ve fuera de China y el crecimiento tan rápido que tiene el país. Eso fue lo que me sorprendió más, que tuvo un boom de crecimiento. Siento yo que después de las Olimpiadas o a raíz de las Olimpiadas, Beijing fue algo que creció muchísimo. Muchísimo. A mí me tocó al llegar que había tres, cuatro líneas de metro, a la hora que yo me regresé de Beijing había 14, 15 líneas de metro. Entonces creció muchísimo en tan poco tiempo. Lo que más me gustó de mi estancia en China fue, en primera la cocina, que es muy distinta a la cocina que conocemos aquí en México. Toda la cocina que es regional, cada región tiene su propia cocina. Y lo amigable que es las personas. Me gustó mucho. Mi relación con los chinos fue muy buena. El hablar el idioma chino me abrió mucho las puertas y el tener esa conversación con ellos y poder platicar, pues también ellos se abren a un extranjero y les sorprendía como un extranjero también podía hablar su idioma. Uno de mis viajes en especial fue a Harbin, que es donde hacen el festival de la nieve y el hielo cada año. Que es muy impresionante porque traen el hielo de un río que se congela y le ponen luces adentro. Entonces de noche es un espectáculo maravilloso, que construyen castillos y edificios con puro hielo y con luces adentro. Entonces es algo muy padre, muy emocionante. Sí veo conexión en la cultura, en el pueblo mexicano y el chino. A veces en lo amigable que es el chino y el mexicano. Lo familiar, que somos en México un país donde nos gusta estar en familia y los chinos también les gusta estar mucho en familia. Siento que también hay similitud en la comida mexicana y en la comida china, ya que ciertas regiones de China usan también el chile. Se usa de otra manera, pero usamos un mismo tipo de chile. Cambió mucho mi visión de China cuando llegué a cuando me fui. Llegué seis meses antes de que fueran las Olimpiadas del 2008. Era un ambiente de expectativas, de mucha alegría en el pueblo chino. Era mucho cambio. Entonces estaba mucho en construcción. Ya a la hora que me regresé era mucho edificio, más moderno, como que la vida fue más rápida. Esta época de mi vida no lo cambiaría por nada. Lo volvería a hacer, sí. Me quedaría más tiempo, sí, también.